Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya. Gloria al Señor, Aleluya, Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya. Gloria al Señor, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, te adoramos. Cristo, mi Señor. Aleluya, Gloria, Aleluya. Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya. Gloria, Aleluya, Gloria, Aleluya. Amor, Cristo, te adoramos. Amor, Cristo, mi Señor. 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 ¡Gracias!